Y tras confirmarse la autenticidad de los audios de Vladimiro Montesinos, el Ministerio Público anunció que dicho material ha sido derivado a la Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Esto se debe a que en la conversación difundida se escucha a Montesinos realizar coordinaciones para favorecer a Keiko Fujimori con presuntos actos delictivos vinculados con miembros del Jurado Nacional de Elecciones, entre ellos el Fiscal Supremo Luis Arce. La Fiscalía indicó que los integrantes del jurado no están contemplados en el artículo 99 de la Constitución, por lo que no les corresponde tener un antejuicio. Horas antes, el presidente del jurado, Jorge Luis Salas Arenas, había solicitado a la Fiscalía de la Nación que investigue la procedencia de los audios.